Sanar mi corazón quebrantado ¿Sabes por qué te digo esto? Porque solamente Él es el que tiene el poder para sanar la llaga Él es el que permite una llaga, que se haga llaga o una enfermedad Y Él es el que permite que vengan a una herida a nosotros Pero también Él es el que tiene todo el poder para sanar esa llaga o esa herida No importa la que sea Y hay tantas heridas, el esposo te deja, el hijo se va de la casa Te corren del trabajo Apenas hay para la renta O heridas verdaderas Pero tantas heridas que hay, Dios la sana, Dios tiene todo el poder Vaya conmigo al libro de Job capítulo 5 El libro de Job está en el Antiguo Testamento Todavía no lo busquen en los Evangelios Libro de Job capítulo 5 Versículo 18 Circúlalo, circúlalo, circúlalo Estamos estudiando solamente la palabra, estamos platicando, ni estoy predicando Estamos escudriñando la palabra Porque sabes por qué me interesa mucho esto Porque dice la palabra que su palabra no regresa vacía Su palabra sana Alabado sea Dios Que dice el 18 Todos juntos Porque Él es quien hace la llaga Pero qué más hace Qué más hace Y Él la vendará Pero es que está tremenda esta herida Pues Él tiene el poder para vendarla Él tiene el poder para vendarla ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban a Dios? Él tiene el poder para vendarla Y por eso Y el Espíritu me dice en este momento Por eso me gusta mucho La versión antigua que dice Ligar Ligar es diferente que solamente vendar Pon atención Y mi hermana enfermera me corrige O me dice si estoy mal Mire, vendas a alguien Pon atención Vendas a alguien Con la venda Y al final Ahora somos modernos Al final agarras el La laminita esa que le pone Que la viene apretadita Pero en aquel tiempo No había laminitas En aquel tiempo La última parte Se partía en dos Y se amarraba un nudo Eso era ligar No me lo están discerniendo Eso era ligar Y mucho Sí, sí Pero hay una cosa Muy interesante Te digo Porque mira Yo he sufrido heridas Yo tengo los brazos Llenos de heridas Y pues para que te puedan Este Verdad Tratar una herida Para que te puedan curar Y tienes No puedes estar Forcejeando No puedes estar Ay no No, no Quédese quieto Quédese quieto Ay pero me duele Quédese quieto Pero pica, 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 pica Quédese quieto Quédese quieto Y luego Si son de esas enfermeras Acá de Matamoros No, no se quedan De Brunsville Y calles Con el lecho Más alcohol Y si le caíste Es gordo Echa el mentolato También Echa el mentolato Y me estás entendiendo Y no te puedes Forcejear Muchos Quedan Con la herida abierta O no sana bien Porque en el proceso De estar en el altar Porque no es como antes En la religión antigua Cuando alguien se entregaba a Cristo Y pasabas en el altar Era por lo menos Una hora Dos horas del altar Hasta que te levantabas De allí Sano compadre Ahora no Cinco minutos Amén Gloria a Dios Sáquese Ni yo No se la cree Ni usted misma Alabe Alabe si puede Le paro Le sigo Lavado sea Dios ¿Me estás entendiendo? Porque forcejean En el altar Y el Espíritu Santo Dice Pero suelta acá Tú sabes Sí Señor Pero acá Y se están haciendo locos No confiesan todo No dejan todo En el altar No le dicen al Señor Ya estuvo bueno Con todo Señor Hasta aquí Se acaba todo Si no haces una Criatura nueva de mí Ya estuvo conmigo Ya no puedo seguir adelante Señor Estoy a punto de matarme Hazme una nueva Criatura Completamente Aquí Señor Te doy mi corazón Señor Tómalo Hazlo nuevo Y eso es lo que el Señor Quiere dice Y les quitaré el corazón De piedra Y les daré un corazón De carne Para que tengan sentimiento Para que tengan emociones Verdaderas Para que tengan mentalidad Aleluya Del Espíritu Santo Y sepan discernir Alabado sea Dios Entre lo bueno y lo malo Y sepan caminar Como Jehová Lo ordena en su palabra Y si te gustó O no te gustó Alaba a Dios Y dale un fuerte aplauso A Jehová Agarras tu hermano así Búscale en el brazo Y a ver, a ver Déjame ver las heridas Que traes tu hombre Estoy hablando en serio Se quedan riendo A ver A ver Ahí está una No se ríe Gloria a Dios Pues nos reímos Pero ahí está hablando Del corazón Y ahí quien lo ve Quien lo observa Quien lo analiza El Señor es el único Alaba si puedes Alábale Alábale si puedes Él es bueno Él es bueno Ves conmigo a Job 40.13 Te voy a volar la mente En pedazos Te estoy dando material Que a veces le enseño A los pastores Hermano ¿Lo quieres? Salmo 40.13 Dice Perdón Encúbrelos A todos en el polvo Me interesa la segunda parte Leando conmigo Encierra Sus rostros En la oscuridad La palabra esa Encierra En la versión antigua Es la palabra Venda Yo sabía Yo sabía Que se iban a quedar patinando Venda Léalo Léalo conmigo Léalo ¿Qué dice? Venda Alaba Venda Sus rostros En la oscuridad Te lo voy a Te lo voy a explicar Te lo voy a dibujar ¿Si? ¿Lo quieres ver? ¿Eh? Hay heridas Como dije ahorita Heridas en el corazón Que nadie más sabe Nadie más ve Más que Jehová Y si nadie más Las ve Y nadie más Las puede tocar ¿Quién las puede sanar? ¿Quién las puede sanar? He allí Alaba 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 He allí El cumplimiento De la palabra Él es el mismo No, no, no Desaniman ustedes El mismo Ayer Hoy Y por todos los siglos Para siempre Agarra la porción Del texto Ayer Y aplícala En tu cabeza Y tonteras Loqueras Sonceras Heridas Que hiciste En el pasado Cosas que hiciste En el pasado Y te dejaron Heridas En el alma Él es el mismo Ayer Él se mete No, no me entendían Tiene el poder Para meterse En el ayer Tiene el poder Para meterse En el hoy Y tiene el poder Para sanarte Cualquier cosa Que venga en camino Dale un fuerte Aplauso Dale un fuerte Aplauso Y grita Conmigo Gracias Señor No, no Dije grita Gracias Señor Por sanarme Ayer Gracias Señor Por sanarme Hoy Gracias Señor Porque me vas A sanar Siempre Dale la gloria Y un fuerte Grito De júbilo Al cardiólogo Divino Al que no Necesita Instrumento Al que no Necesita Aparato Al que no Necesita Diagnosis Aleluya Él conoce Todas las cosas Él sabe Todas las cosas Aleluya Y su mando invisible Sana Su mando invisible Sana Su sangre preciosa Sana Su sangre preciosa Cuando se aplica Hermano Alabado sea Dios Que rayos X Ni que nada Que amen Aleluya Que quimioterapia Ni que nada Cuando se aplica Alabado sea Dios Es tan potente Que puede Hasta sanar El pasado Si usted Tiene cosas Que el Señor Le ha sanado Del pasado Al menos Que haya sido La asistente De la madre Teresa Y no tiene No tiene No tiene Heridas Que el Señor Le haya sanado Del pasado Pero yo si Alábele si puede Alábele si puede Él tiene Todo el poder ¿Cuántos dicen amén? Él tiene Todo el poder ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo Isaías 1.6 Y vamos A ir terminando La palabra del Señor Nos dice claramente En Isaías 1.6 Que antes De llegar Al Señor Venemos Completamente Maltratados Por la mano Invisible Del diablo También A través De amigos El mundo Familiares O hermanos En Cristo También Aleluya Pero nadie Todos Todos Vinimos Hechos Chis Alaba ¿Verdad? ¿Verdad?